Hola, hola, ¿cómo estás? Jessica Aventura, una vez más me encuentro desde el aeropuerto a punto de conocer un nuevo país que no te voy a decir cuál es porque quiero que tú sigas viendo este vlog hasta el final y te des cuenta para dónde es que vamos. Mira tú quién estoy, Karen. Nos vamos de viaje, así que quédate hasta el final para vivir esa travesía. Hola, hola, hola. Acabamos de hacer nuestra primera escala. Estamos en el aeropuerto de Panamá. En este aeropuerto tengo muchos recuerdos porque es un aeropuerto muy loco, muy muy loco, donde hacen demasiados cambios rápido. Lo peor que me ha pasado es que me cambiaron la puerta de abortaje a último momento. no me di cuenta porque no lo anunciaron y perdí el vuelo. Tenía que salir en la mañana y me lo cambiaron y me fui hasta en la noche. Así que estoy en el aeropuerto muy loco, aunque ahora está muy solo. Y aquí llevo mi maleta. Allá va Karen, allá adelante. Pero, vamos a hacer escala dos horas y luego vamos a botar nuestro vuelo que nos va a llevar directo a... Quédate hasta el final, sigue siendo un secreto. Nos vemos. ¡Hemos llegado a Guayaquil! Luego de cinco horas de vuelo ya estamos acá. Veamos. Estamos esperando nuestro Uber. Y la sorpresa es que nuestro Airbnb está demasiado cerca del aeropuerto, así que nos van a cobrar únicamente un dólar con noventa centavos. Pueden creer. Cansada, cansada, cansada. Desde las cuatro y cinco que salimos de El Salvador, vamos llegando acá, que son aproximadamente las dos de la tarde, con una escala en Panamá, pero estamos ya felices. ¡No caben las maletas! ¡Yas! Ok, creo que sí. ¡Vamos! ¡Ready! El UPC no lo vio por ninguna parte. No, entonces es como una bolivarra, pues entonces no está en la dirección correcta. Está justamente en la ubicación que usted le mandó. ¡Sacamos nuestro Airbnb! ¡Uh! ¡Hoo!